...el espectáculo que es enjuiciada por... Quítame esa paja. Ella se está colgando en nuestra imagen porque ella no es nada aquí, ¿no? Entonces, ¿qué se dice a bailar? ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿De verdad te desmayaste o es un show? ¿De verdad? ¿Qué pasa, Katy? ¡Uy! ¿De verdad? ¡Katy! ¿De verdad o estás... ¡Uy! ¿Podemos irnos a un corte? ¡Uy! ¿De verdad? ¡Katy! ¿De verdad?